Momentos mal fijas, tú a mí no me abarás Que dependo de ti, Señor, si tú no estás Si tú no me acompañas, no vienes conmigo, no puedo ser Grandes son tus maravillas, padre Grandes son tus maravillas Sé que estás aquí, tan cerquita de mi vera Te puedo sentir dentro de mí